Miembros del Corpo de Bomberos recibieron el llamado de un ciudadano que informó sobre el vuelco de un camión que transportaba materiales peligrosos en la carretera Panamericana Norte. Aplicar las normativas de seguridad vigente, tenemos aparentemente un derrame de combustible más incendio en la cabina del camión. Inmediatamente se movilizaron al lugar con todo el equipo de protección necesario. Al llegar constataron la emergencia. Inmediatamente dieron inicio a labores de extinción para neutralizar las llamas y rescatar a la víctima. Una vez concluida la extinción, se dispusieron a estabilizar a la víctima y llevarla de emergencia a un centro hospitalario. Simulamos ahorita el derrame e incendio de diésel y gasolina. Entonces los bomberos debemos prepararnos para ese tipo de emergencia utilizando lo que es espumógeno, que es una sustancia que ayuda a neutralizar rápidamente ese tipo de incendio. Se logró la extinción perfectamente y logramos conocimiento, tanto como experiencias viejas y nuevas, algunos compañeros, donde se logró la extinción perfectamente. Al igual que se logró el trabajo en equipo. Este tipo de ejercicios se realizan con el fin de fortalecer los conocimientos de los bomberos de nuevo ingreso y que de esta manera, una vez ya egresados de la academia, estén más que preparados para atender a la población de una forma veraz y oportuna. Les informó en Crónica TN8, Julio César Payán.